Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero platicar o hablar acerca de por qué a las personas cuando llegan a perder peso les cuesta mucho trabajo mantener ese peso perdido o por qué muchas veces llegan a recuperar ese peso que perdieron. Quiero hablar de esto porque bueno, sabemos que el simple hecho de perder peso es difícil para las personas y sabemos que el mantener ese peso en muchas ocasiones llega a ser aún más difícil. Y bueno, aquí te quiero explicar por qué pasa esto porque muchas veces pues llegamos a juzgar a las personas cuando no llegan a perder el peso o cuando lo recuperan. Los juzgamos en el sentido de que decimos bueno, les faltó fuerza voluntad, disciplina, no siguieron bien la dieta, no hicieron el ejercicio, cosas así. Los llegamos a juzgar cuando en realidad pasan ciertas cosas en el cuerpo que son difíciles de controlar. Y pues bueno, aquí te voy a explicar todo eso y también te voy a dar unos consejos de qué es lo que puedes hacer para poder mantener esa pérdida de peso y que sea algo sustentable y algo que puedas llevar a largo plazo. Y como siempre, pues bueno, antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. También te invito a que me sigas en mi canal secundario como Arceo Fitness donde hablo únicamente acerca de ejercicio, doy consejos, rutinas, hablo acerca de mi entrenamiento, eso lo estoy subiendo en mi canal aparte como Arceo Fitness. Y bueno, también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En la descripción del video va a estar el link a todas mis redes sociales y también el link a mi podcast. Entonces bueno, empezamos con el video. Primero que nada sabemos que para perder peso lo que necesitamos es crear un desbalance energético en nuestro cuerpo. Es decir, consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo quema. Si una persona necesita, por ejemplo, vamos a decir 2000 calorías para realizar todas sus actividades y todas sus funciones, si nosotros a esa persona le damos 1000 calorías, pues bueno, está creando un déficit y por lo tanto va a empezar a utilizar la grasa acumulada como energía y por ende perder peso. Y viceversa, si esa persona que necesita 2000 calorías empieza a consumir 2500 o 3000 calorías, ese exceso de energía que le estamos dando la va a acumular en forma de grasa. Entonces creando ese desbalance es como utilizamos la grasa acumulada. Es importante también saber que esa energía no es solamente la energía que necesitamos para realizar nuestra actividad física. Esa energía la utilizamos para tres cosas fundamentales. Primero que nada es nuestra tasa metabólica en reposo, es decir, la energía que necesitamos para realizar nuestras funciones vitales, por así decirle. Es la energía que necesitamos o que necesita nuestro cuerpo para respirar, para que te crezca el pelo, para que crezcan las uñas, para que tus órganos funcionen. Es esa energía que utilizamos cuando estamos en reposo. Esa energía a lo mejor equivale a un 70% de la energía que gastamos. Son números aproximados, va a depender también de persona en persona, pero vamos a redondearlo a un 70%. De ahí viene la energía que utilizamos en nuestra actividad física o la tasa metabólica activa. Y esta actividad física no significa solamente el hacer ejercicio, deporte, sino también, por ejemplo, el caminar, el yo, por ejemplo, estar aquí grabando, el hacer movimientos, el hablar. Todo eso requiere energía y esa energía también va incluida aquí. Si tú bajas a la cocina, si tú trapeas tu casa, todo eso también requiere energía. Y también, bueno, viene la energía que utilizamos para nuestra actividad física. Si hacemos gimnasio, pesas, si corremos, si hacemos algún deporte, esa energía también viene dentro de esta tasa metabólica. Y esta a lo mejor representa un 20%, vamos a decirle. Y la última vendría siendo la energía que necesitamos para digerir los alimentos, que en este caso sería aproximadamente un 10%. Te repito, todos estos valores dependen de cada persona. Habrá personas que hagan a lo mejor mayor actividad física y su tasa metabólica activa sea mayor. O a lo mejor habrá personas que no realicen actividad física y por lo tanto su tasa metabólica activa sea menor. Y con esa actividad física me refiero a que a lo mejor no hacen ejercicio o no hacen algún deporte. Pero en sí, bueno, esto es más o menos cómo funciona. Y bueno, es importante que lo tomes en cuenta para que entiendas ciertas cosas que voy a platicar aquí en este video. Una vez que ya sabemos esto, pues bueno, ¿qué pasa? Nosotros estamos en ese déficit calórico. Si vamos con el mismo ejemplo de la persona que consume mil calorías al día. Está en ese déficit, pues por lo tanto empieza a perder peso. Pero el cuerpo va a reaccionar de varias formas. Primero que nada, lo más importante y lo que obviamente todos nos damos cuenta es que nos empieza a dar hambre. ¿Y por qué nos empieza a dar hambre? Porque bueno, el cuerpo está acostumbrado a que tú le des cierta cantidad de alimentos. A lo mejor por un tiempo el cuerpo dice, ok, empieza a utilizar la grasa acumulada como energía. Pero luego te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Me estás dando menos calorías. Yo quiero que me des de nuevo todas esas calorías para yo poder realizar mis funciones. Y entonces se activan ciertas hormonas. Se activan hormonas que van a hacer que te dé más hambre. Se activan hormonas que van a hacer que no te sientas satisfecho en tus comidas. Y por eso es que vas a empezar a sentir esas cosas. Y aquí obviamente, pues es cuando viene la parte de la fuerza de voluntad o la disciplina. Pero son procesos hormonales que son difíciles de controlar. No es tan fácil controlar el hecho de que tienes hambre. Sí, a lo mejor al principio te puedas salir con la tuya y tener esa fuerza de voluntad. Pero a largo plazo no va a ser tan sencillo. Entonces es importante entender que esto no es 100% fuerza de voluntad. Son cambios hormonales que están pasando en tu cuerpo. Y bueno, pues eso es una de las cosas que pasan. En cuanto a la energía que tú le metes a tu cuerpo. Te va a pedir que le metas más energía. Pero también viene el hecho de la energía que tú gastas. Y es aquí donde viene todo lo que expliqué anteriormente. El cuerpo, pues en algún momento va a decir, bueno, si yo necesitaba cierto número de calorías para funcionar. Entonces, si no me las estás dando a través de los alimentos, voy a empezar a desacelerar el metabolismo. ¿Y qué pasa? El cuerpo empieza a utilizar menos energía para realizar sus funciones vitales. Es decir, la tasa metabólica en reposo. Es decir, a lo mejor si antes vamos a decir un número al azar. Si tú antes necesitabas, por ejemplo, 100 calorías para que creciera tu pelo. O sea, a lo mejor tu cuerpo va a decir, ok, antes necesitabas 100, pero ahorita como no me estás dando tanta energía, voy a reducir eso. Y ahora vamos a utilizar solamente 80. Lo mismo para lo mejor para que funcionen ciertos órganos, para lo mejor que te crezcan las uñas, lo que sea. El caso es que tu cuerpo empieza a desacelerar el metabolismo porque no encuentra suficiente energía en los alimentos. Y entonces dice, bueno, como hay poca comida disponible, entonces voy a desacelerar el metabolismo para poder conservar esa energía. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita no lo vemos de la manera como era antes, o sea, como estaba diseñado el cuerpo. Ahorita pues tenemos disponibilidad de los alimentos en el momento que querramos y en el lugar que querramos. Pero antes esto no era así. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el cuerpo decía, voy a desacelerar el metabolismo. ¿Para qué? Para poder conservar esa energía porque no sé cuándo voy a volver a comer. Por eso es que pasa esto. Entonces, esa es una de las cosas que pasan. Otra de las cosas que pasan es que también se desacelera la tasa metabólica activa. ¿Y por qué pasa esto? Porque vamos a decir otra vez números al azar. Tú necesitabas 100 calorías para realizar X actividad. No sé, la que sea bajar a la cocina o a lo mejor el caminar a tu trabajo, todo eso. Necesitabas 100 calorías. Pero si tú ya bajaste de peso, vamos a suponer que bajaste 5 kilos, tienes 5 kilos menos en tu cuerpo. Por lo tanto, ya no te cuesta tanto trabajo hacer esa caminata o hacer esa actividad por el simple hecho de que ya pesas menos. Velo desde el otro punto de vista. Si tú ahorita te pones una mochila con 5 kilos, te va a costar más trabajo y vas a necesitar más energía. Entonces, por el simple hecho de estar perdiendo peso, estás desacelerando de cierta manera el metabolismo o la cantidad de energía que necesitas para realizar esas actividades. Esa es una y también otra forma en la cual nosotros gastamos menos energía en cuanto a nuestra tasa metabólica activa es que también nos volvemos más eficientes. ¿De qué manera? Vamos a hablar de, por ejemplo, del cardio. Si tú a lo mejor empezaste a hacer ejercicio y trotabas unos 10 minutos, a lo mejor al principio te costaba más trabajo por el simple hecho de que, bueno, tenías más peso, como comenté al principio. Y también ya tienes más resistencia y aguantas más. Después de varios meses que hiciste esto, pues tú ya aguantas más. Y a lo mejor esos 10 minutos ya no gastan el mismo número de calorías que gastaban al principio, porque al principio que no tenías esa condición y que tenías peso de más, te costaba más trabajo. Pero ahorita esos 10 minutos ya no te van a costar tanto trabajo y por ende vas a gastar menos calorías. Y lo mismo pasa cuando realizamos pesas. Si tú estás acostumbrado a lo mejor a levantar una mancuerna de 25 libras, a lo mejor al principio te costaba más trabajo. Pero si tú sigues levantando la mancuerna de 25 libras, tu cuerpo se vuelve eficiente y ya no vas a gastar ese mismo número de calorías. Lo mismo que si tú haces ejercicio con tu peso corporal. Si tú haces 10 lagartijas, al principio te costaba a lo mejor un poco de trabajo, pero con el tiempo te vuelves eficiente, tienes menos peso encima y esas 10 lagartijas ya no te van a costar tanto trabajo. Por lo tanto, no vas a quemar el mismo número de calorías. De esta manera es como el cuerpo se vuelve eficiente. Entonces, como te puedes dar cuenta, de cierta manera nuestro cuerpo está utilizando menos calorías y poco a poco a lo mejor esa persona que al principio necesitaba 2000 calorías para mantenerse ya no necesita 2000, a lo mejor necesita 1800, 1700 y poco a poco va necesitando menos calorías. Por eso a largo plazo también muchas personas llegan a estancarse en su peso porque su metabolismo ya está un poco desacelerado y ellos a lo mejor creen que están en un déficit, pero no están en ese déficit porque su cuerpo ya no está quemando el mismo número de calorías. Entonces, aquí viene la parte importante. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Primero que nada hay que entender que el reducir más tus calorías, en mi opinión, no es bueno. ¿Por qué? Porque si tú vas reduciendo más tus calorías, creas ese círculo vicioso. Vamos a suponer, esa persona necesitaba 2000 calorías y empieza con un déficit de 500 calorías, es decir, está consumiendo 1500. Pero su metabolismo se empieza a desacelerar, se empieza a estancar y ahora en vez de consumir 1500, dice, bueno, voy a consumir 1200. Pero ¿qué pasa? Otra vez el metabolismo se vuelve a desacelerar y ¿qué necesitas hacer? Pues otra vez consumir menos calorías. Y esto, pues bueno, no se vuelve sustentable a largo plazo y también tiene un efecto negativo porque si tú en algún momento llegas a regresar a tus hábitos anteriores y tú ahora solamente necesitas 1300 calorías para mantenerte y vuelves a comer de más, va a ser más fácil que acumules grasa. Entonces yo no veo esto como una solución a largo plazo. Al contrario, lo que yo veo y lo que yo recomiendo es que a lo mejor un día a la semana agregues un día de sobrealimentación. Es decir, esta persona que necesita 2000 calorías está en un déficit de 500 calorías consumiendo 1500. Entonces un día a la semana que consume unas 300 o 500 calorías por arriba de su nivel de mantenimiento, es decir, unas 2300 o 2500 calorías. De esta manera vuelves a acelerar el metabolismo sin tener que comer tanto. Esa es una de las recomendaciones que yo te doy. Y otra recomendación también sería que, bueno, el cardio sí te puede funcionar, pero bueno, pues llega un punto en el cual tienes que a lo mejor aumentar el tiempo que estás haciendo ese ejercicio. Si hacías media hora, pues a lo mejor ahorita necesitas 40 minutos, 50, una hora y a lo mejor se puede volver un poco tedioso. Esto es dependiendo de cada quien. A lo mejor a ti te gusta y te gusta cada vez superarte más y correr más tiempo. Excelente. Pero a mí lo que me gusta son dos cosas. Primero que nada, incorporar ejercicios tipo HIIT o ejercicios a intervalos de alta intensidad donde utilices menos tiempo y quemes el mismo número de calorías. Esto es, por ejemplo, realizar un ejercicio por 40 segundos intensos y descansar 20. Realizar otra vez el ejercicio por 40 segundos intensos y descansar unos 20 segundos. Y otra cosa sería a lo mejor enfocarte más en ejercicios de fuerza o de resistencia. Por ejemplo, ir al gimnasio, levantar pesas o a lo mejor entrenar desde casa con tu peso corporal. Pero cada vez causarle más estrés al músculo. Es decir, si estás levantando, como te di en el ejemplo, una mancuerna de 25 libras, poco a poco ir aumentando tu fuerza para que levantes una mancuerna de 30, de 35. Lo mismo que en tu peso corporal. Si hacías 10 lagartijas, bueno, enfocarte en realizar 11, 12 y de ahí ir pasando a progresiones más difíciles. A lo mejor unas lagartijas de arquero o hasta llegar a ser unas lagartijas a una mano. Esta es la recomendación que yo te doy para que puedas mantener ese peso a largo plazo. De esta manera, pues uno, no estás reduciendo tanto tu tasa metabólica en reposo porque, bueno, porque con ese día de sobrealimentación vuelves a acelerar el metabolismo. Y también tu tasa metabólica activa, pues no la desaceleras tanto porque estás cada vez causándole más estrés al cuerpo o al músculo, levantando más peso, haciendo progresiones más difíciles de los ejercicios, etc. Y te repito, como dije al principio, sé que esto es difícil, es difícil perder peso y a muchas personas les cuesta todavía más el mantener ese peso. Y no siempre es fuerza, voluntad o disciplina. Tiene que ver mucho con las cosas que están pasando en tu cuerpo. Y no hay que juzgar a las personas porque, bueno, para todos es difícil. A lo mejor para otros sea más fácil, a otros sea más difícil. Pero bueno, hay que tener en cuenta que no es solamente cuestión mental, sino también son cambios que están pasando en tu cuerpo. Y pues bueno, pues eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Si es así, ya sabes, como siempre, apóyame con un like, comparte el video, compárteselo a alguien que creas que le pueda servir. Y bueno, también te invito a que te suscribas al canal, que me sigas en mi canal secundario también, Comercio Fitness. Que me sigas en todas mis redes sociales, que me escuches en mi podcast. Todo eso va a estar en la descripción del video. Y pues bueno, espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor. Y nos vemos en el siguiente video.